Vivimos rodeados de imágenes, las encontramos cada vez en más aplicaciones con una calidad y definición impresionantes. ¿No te has preguntado alguna vez cómo se imprimen? La respuesta está en las impresoras digitales de gran formato. Pueden ser de diferentes tipos según el tamaño y el material que se quiere imprimir, rígido o flexible. Pero todas son de inyección de tinta. Básicamente funcionan como las impresoras domésticas. Pero, aunque parecen simples, estas máquinas esconden una alta tecnología. Y es que la revolución digital está transformando el mundo de la producción gráfica, aportando mayor versatilidad, tiradas más cortas y personalizadas, así como mayor precisión en los colores. El proceso se inicia con el envío del documento a la memoria de la impresora. Si se imprime en papel, la bobina se coloca en un rodillo que se mueve mecánicamente para que el papel llegue sin arrugas a la entrada de la impresora. La tinta pasa desde grandes cartuchos hasta los cabezales de impresión, que son los componentes esenciales de una impresora. Los cabezales contienen inyectores, minúsculos agujeros por los que salen las gotas de tinta. Su trabajo es proyectar la cantidad de tinta adecuada sobre el papel. Los cabezales recorren el papel en franjas horizontales, usando un motor para moverse lateralmente y otro para pasar el papel en pasos verticales. Según van pasando, van soltando las gotas de tinta. De esta forma, a partir de los colores básicos, se obtiene toda la gama de colores, aunque las impresoras grandes utilizan más. A medida que se imprime el renglón, otro rodillo arrastra el papel hacia la salida. Así hasta que terminan los datos de la memoria. Cuando se imprimen materiales rígidos, se utilizan mesas para la entrada y la salida. Para responder a la calidad y velocidad que se les exige, las piezas de estas robustas impresoras tienen que estar diseñadas y fabricadas con la máxima precisión. La producción gráfica sigue dando grandes pasos en ecología, calidad, diversidad de materiales y flexibilidad. Para dar a nuestras vidas la mejor imagen.